Padre celestial, en tu bondad nos has aceptado como miembros vivos de tu Hijo, nuestro salvador Jesucristo. Nos has cumplido con alimento espiritual, en el sacramento de su cuerpo y de su sangre. Envíenos ahora en paz al mundo, prevístenos de fuerza y de valor, para amarte y servirte con alegría y sencillez de corazón. Por Cristo nuestro Señor. Amén. 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 Amén.